¡Oh, Dios! Espero que se encuentre bien. Me pregunto quién es. Se ve muy bien. Lástima que sea tan mal motociclista. Tranquila. Estoy bien. Practicaba mis caídas. Fue a propósito. Quería practicar. Eso es todo. Solo quería ver. No sabía que había un cerebro dentro de ese casco. ¿Quién es ella? Es linda. Es una lástima que sea tan increíble. Así es, mira. El amor requiere el sacrificio de los amantes. ¿Qué debo decir ahora? Vamos, Alija. Pensé que ya habías terminado con él. Ten algo de autocontrol. No le hables ahora. Ay, qué poco romántica. Entonces no me preguntes. Escribe. Estamos en el festival y acabamos de ver a una vaca muy parecida a ti. ¿Hazlo? No. ¿Así? Así es. Dime, mamá. Vamos a casa. Tu hermana acaba de llegar. Creo que puede esperar un minuto. Iré luego. Vamos. No me hagas alzar la voz. Tu hermana vino a darte un sermón. Felicidades. Cállate. ¿Quién se casará con ella, señora Seger? Nadie está tan demente. Veamos quién se ríe al final del día. Así es, se casará y tendrá hermosos bebés mientras tú seguirás viendo tu celular. Bien. Buena respuesta, mamá. Camina. No llegará a la carrera. La destruirás en las prácticas. Eso pensamos. No me importa. Entraré a la carrera con mi motocicleta. ¿Acaso no lo entienden? No tenemos mucho tiempo y no pienso trabajar en esta tienda por el resto de mi vida. Necesito 300 liras. Con eso compraré las partes y lo lograremos. Ese no es el problema. Necesitamos al menos mil o 1,200 liras. No tengo dinero. Además, le debo dinero a Tyra. ¿No es así? Ilias, te dije que haría esto gratis. No necesito un patrocinador. Aprende a escuchar. Has estado siguiendo a ese fantasma por tres años. No eres Kemal. Si él viviese, ya sería campeón en Europa o algo mejor. Ah, ¿por qué no quieren creer en mis habilidades? Solo mi hermano lo hizo. Él era el único que me apoyaba. Y ahora estoy solo. Él podía ver mi verdadero potencial. ¿Qué cuentas? Por lo que vi, no eres bueno en las inclinaciones. Acelera, no lo olvides. Olvida el miedo cuando te acerques a la meta. Tranquilo. Vamos, sigue practicando. Listo, volvemos juntos. No olvides mi consejo. Relájate y déjate llevar. La motocicleta es tu guía. ¿Qué cuentas? La reparo. ¡Increíble! Se siente como nueva. Largo de aquí. Me pregunto si está aquí hoy. Es la misma motocicleta. Es él. No sé. ¿Qué es lo divertido de saltar colinas? No me hagas esto. ¿Estás bien? Está arruinada. Bien. Al menos estás bien. Es mi culpa. No seas tan duro contigo. Estás vivo. Ella es todo lo que... Se ve tan triste. Me siento mal por él. Este pueblo no creo reconocerlo. Se veía tan triste cuando se acercó. Quería simplemente llorar sobre sus hombros. Es la segunda vez que la veo. ¿Será una coincidencia? Ahora, sin su motocicleta, jamás lo volveré a ver. Dijo que era lo único que tenía. Es triste. Ella tiene unos hermosos ojos. Me pregunto si vive cerca de aquí. Escogiste el mejor día para morir. Pudimos haberla seguido. Y haberle preguntado quién es. Me pregunto si irá a la carrera del festival. Qué tonta soy. Seguro ya tiene novia. Alguien tan apuesto no puede ser soltero. Música 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 La paz sea con usted. Igualmente. ¿Quieren comprar pescado, chicos? Sí, amigo. Estamos hambrientos. Pon un par en la parrilla. Hemos oído mucho de tu pescado. Ah, me estoy ocupado ahora. Tendrán que escoger el pescado y dejar que la chica lo prepare. Mira, hay una barbacoa y carbón ahí. ¿Qué restaurante es este? No, no es un restaurante. Bueno, lo era hace un par de años. Pero ahora estoy muy ocupado para eso. Y a Semcid ya no le importa nada. Cocinaremos nosotros. No le quitaremos tiempo. Irfan. Es como el paraíso. ¿Dónde está la barbacoa? Allá. Está por allá. Muy bien. Pues bien, encenderé el fuego. Tú escoge el pescado. Bueno. Ah, Semcid. ¡Está bien! ¿Quieren comprar pescado? ¡Nos encargaremos! ¡Tranquilo! ¿Quién es él? No parece muy amigable. ¿Qué importa? Vayan a encender su fuego. Vayan. ¡Ilias! ¡Listo! ¡Enciende el fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡Puñá! ¡Nos encargamos! ¡Apúñame! ¡Apúñame! ¡Listo! ¡Apúñame! ¡Listo! ¡Listo! Para las carreras, es difícil hallar el dinero para el viaje, los gastos de hotel. Es decir, sin un patrocinador, no puedo hacerlo. No deberías soñar despierto. Igualmente es peligroso. Deberías hallar otro pasatiempo. ¿Pasa tiempo? ¿Pasa tiempo? ¿Te refieres a dejar las carreras y jugar cartas en el pueblo? No me refiero a eso. Pero eso no es una profesión. Es como un hobby, un deporte. ¿No es así? Nada de eso. Te explicaré. ¿Tienes una razón para vivir? ¿Puedes decir, nací para esto? Yo sí. Mi razón para vivir son las motocicletas. Es un idiota. No consigue un empleo decente, por eso habla tonterías. ¿Pasa tiempo? ¿No es una profesión? Ve a buscarte un cajero de banco con beneficios, querida. Yo no soy para ti, entonces. ¿Con qué? Va a anochecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Tuviste una discusión fuerte? ¿Qué harás desde ahora? ¿No piensas volver en serio? No me fui para pasear y aclarar mi mente. Me fui porque me niego a vivir la vida que ellos quieren. ¿Qué puedes hacer en la calle? No sé qué hacer, pero no quiero volver. Para mi familia, soy un vago inútil. En casa nadie me alienta a luchar por mis sueños. No solo tú tienes ese problema. El 95% de nosotros lo tenemos. Tú eres hombre. Puedes volver cuando quieras y hacer lo que te plazca, pero para mí es diferente. Regresa. Puedo cuidarme sola. Ven, sé dónde podemos pasar la noche. Una amiga tiene una casa vacía muy cerca. Dormiremos allí y podrás aclarar tu mente hasta mañana. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. No solo tú tienes que ir a la noche. Cuando quisiera Mi amiga y yo Quisiéramos pasar la noche aquí Espere No puedo ir a casa No quiero que este lindo día Cabe como una paliza Y tendré la oportunidad de pasar un día Como quiero mientras viva Hola Buenas noches Soy Sadula, el vigilante de la casa en Mudania ¿Puedo hablar con la señora Gelin? Señora Gelin, la llamo el señor Sadula Comuníquelo Sí, señora, de inmediato ¿Qué ocurre, Sadula? Señora Gelin, un joven llamado Ilias Al-Yuf está aquí Quiere quedarse acá con una amiga ¿Ilias Afsi está ahí? Sí Bien, que entren, dígales que se pongan cómodos Ofréceles de comer y beber Abran las habitaciones de invitados Y atienda todas sus necesidades, ¿de acuerdo? Que no les falte nada Sí, señora Gracias ¿Aún no estás lista? Ya todos se fueron Vamos a posponerlo Aún estoy cansada por lo de anoche Igual comerás algo, ¿no? Vayamos y comamos algo rápido, vamos En el camino quiero parar donde mis padres Hace días que papá quiere mostrarme el diseño del bote nuevo ¿Qué sucede? ¿Perdón? ¿A qué te refieres? Ilias Afsi apareció de repente en nuestras vidas Esta mañana le enviaste una motocicleta nueva Y ahora le prestas la casa de campo ¿Quieres decirme algo? ¿Cómo qué? Ilias es uno de los deportistas que apoyo Con el tiempo le demostrará a todos Que merece este apoyo Está bien Dale saludos a tu padre Simai, mando a traer mi auto, por favor Gracias Entonces quiso agradecerme en persona por la motocicleta Pensaría que yo vivía allí ¡Qué tonto! Es todo lo que tenemos, lo siento Puedo cocinar pasta o algo si quieren No gracias, es más que suficiente Lamento molestarlo Sus habitaciones están listas Si necesitan algo, me avisan por aquel intercomunicador Estaré en la cabaña del jardín Gracias Podemos comer frente a la chimenea Bien ¿Qué tonto? Deliciosa Está fría ¿Quieres una? ¿Quieres una? O si quieres puedo buscarte una soda Descuida, la tomaré ¿Quieres una? No, no, no. No, mucho mejor. Estaba tensa. Es normal. No huyes de casa todos los días. Es duro. No. 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 puedo dejar que pienses que ella es mi novia, lo siento. Todo está bien, no es mi problema. Cuando vayas con tu abuela, no le digas que pasaste aquí la noche conmigo. Puedes decirle que estaba sola. Hablaré con el conserje y con Helín. Ellos dirán lo mismo, si les hablas de mí se molestarán contigo. No soy tan idiota para decirles eso. Y si se enteran, tú tendrás problemas. No, por mí está bien. Solo no quiero que te metas en problemas. Gracias. Quizás sea mejor así. El amor solo trae dolores de cabeza de todas formas. Él me haría sufrir, eso seguro. Es mejor así. Está loca de celos por Helín. Quizás la mujer rica está aburrida y lo corteja. Podría estar buscando diversión. Tal vez él no haya hecho nada. Quizás la mujer. Buenos días. Identificación, por favor. Seguro. ¿Y la tuya? No. Salí apresurada, la olvidé. Por favor, vengan a nuestro vehículo. Vivimos cerca. Solo estábamos paseando. Se le olvidó su identificación. Esas cosas pasan. ¿Qué es esto? ¿Pasó algo? ¿Hubo algún incidente? ¿Por qué detienen a la gente? No somos vagabundos. Es a esas viejas. Llamen a Safer de inmediato. ¿Quién es ese? Ilias al-Yuf. Venían en motocicleta. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando? Todo el pueblo nos ha dado buscándote desde ayer. ¿Qué hiciste? ¿Te fugaste con él? Ven. ¿A qué se refiere con fugarme? ¡Suélteme! Cielos. ¿Por qué me detienen? Al menos dígame eso, por favor. ¡Maldición! 42.30 a base. Asias fue encontrada. Estaba en la carretera en una moto con un hombre llamado Ilias Afji. ¿Quién eres tú, ah? ¿Quién te crees para llevarte a mi hermana por 24 horas? ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Maldito hijo de...! ¡Tu problema es conmigo! ¡Suéltame! ¡Tú sal de aquí! ¡Ya llegará de todo! ¡Déjalo! ¡Déjalo desahogarse! ¡Ese uniforme que llevas no te da derecho a pegarle a un hombre inocente! ¡¿Y qué vas a hacer?! ¡Me vas a demandar! ¡Te ganaste una demanda, idiota! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Demándame! ¡Te voy a moler a golpes para que tengas un buen caso! ¡Animal! ¡Ese es un animal! ¡Venga! ¡Lo mataré! ¡Lo voy a matar! ¡Suéltame! ¿Qué sucede? Oh, gracias a Dios, te encontré. ¿Dónde estabas? ¿Ah? ¿Ese es el secuestrador? ¿Es él? ¡Llámenlos a la corte! ¡Llamen a la familia de ese bastardo! ¡Si saben secuestrar a una chica, cumplirán con su deber! ¡Lo quieran o no! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué deber! ¡Te estás volviendo loco! ¡Suéltame! ¡Tú cállate! ¡Todos van a pagar por esto! ¡Cierra la boca! ¿Pasaste la noche con él así, eh? Niña, contesta. ¿Dónde estuviste toda la noche? ¿Ah? ¿Dónde estuviste toda la noche? Madre, nada pasó entre nosotros. Anoche me quedé en casa de unos amigos. La dueña de la casa es una mujer. Tenemos amigos en común. ¡Déjenlo tranquilo! ¡Por Dios, me está volviendo loca! ¡No hables! ¡Cállate! ¡O perderé el cuerpo de ese maldito en la estación y no lo van a encontrar! ¡Llámalos! ¡Llama a su familia! ¡Llámalos! Hermano, hermano, escúchame. No tengo nada con ese chico. Nada pasó entre nosotros. Tenemos amigos en común. De verdad, créeme, estaba aburrida y fue a pasar el rato. Me quedé en la casa de una amiga. Por favor, déjenlo irme. ¡Están avergonzando! ¡Deja de hablar, maldita sea! ¡Ya te has avergonzado suficiente! ¡Cállate! ¡Hermano, ya basta! ¡Aléjate de mí! ¡Suéltame! ¡Saper! ¡Basta! ¡Basta! ¡Eres una descarada! ¡Duermes con hombres! ¡¿Quién duerme a tu hombre?! ¡¿De qué demonios estás hablando?! ¡Cállate! ¡Te voy a matar! ¡Te mataré, lo juro! ¡Ya basta, Saper! ¿Qué está ocurriendo? ¡Pero, teniente! ¡Saper, detén te o te expulsaré! ¡Quiero tu placa! Ya verás, golpeándome sin razón. ¡En este país hay leyes, idiota! ¡Llévenlo a una celda! ¡Que se calme un poco! ¡Yo no le creo! ¡Ya te calmaste, Iliasabchi! ¿Cuánto más me tendrán aquí? ¡Vamos! ¡Pero compórtate! Si vuelves a hacer una escena, no saldrás nunca de aquí. Sal. ¡Shh! ¡Escuche! Hará lo que tenga que hacer. Pero ese perro sarnoso no puede pasar la noche con mi hermana y luego dejarla colgada. Saper, esta es tu última advertencia. ¡Cállate! Haremos lo que haga falta, señor. No lo retenga aquí. Si ellos se aman, no nos interpondremos. Al contrario, nos haría felices. Escuche, yo no amo a nadie. No, no pasábamos la noche juntos, solo... ¡Ilias! Hijo mío, morí mil veces. ¿Qué sucede, hijo? ¿Quién es esta chica? ¿Qué te hicieron, cariño? ¿Te pusieron una trampa? ¿Fue toda la familia? ¡Fatma! Silencio. ¡Qué trampa, señora! ¡Qué trampa! No puedo creer que esto haya pasado. ¡Basta! ¿Cuántas veces tengo que decirles que no hay nada entre nosotros? Me sentía triste y me quedé en casa de una amiga. Él vino esta mañana. Venía hacia aquí y le pedí que me trajera. Eso fue todo lo que pasó. ¿Está intentando salvarme o se asegura de no volver a ver mi cara? Casi estoy tentado a decir que dormí con ella. Solo para molestar a la sabelotodo. Es verdad. Nada pasó entre nosotros. Ni va a pasar. Sí. Y yo te creo. Que tú lo digas no significa que... ¡Cállate, Zafer! Todos cállense. La situación es clara. Nuestros muchachos se dejaron llevar un poco. Porque así estaba desaparecida. Ambos ya son adultos. Lo que pasó entre ellos. Ya sea que hayan pasado la noche juntos o no. La naturaleza de su relación. No es de nuestra incumbencia a los ojos de la ley. Tomen a sus hijos y vayan a casa. Zafer. Ustedes dos se quedan aquí. ¿Los dos se volvieron locos? No pueden hacer lo que quieran en una estación de policía. Escúchenme bien. Si él presenta una denuncia, no vengan corriendo conmigo. Podrían quitarle las placas por eso. ¿Son unos completos idiotas? Si esto llega a saberse, acabaría con todos nosotros. ¡Idiotas! Si veo o escucho un solo incidente, si intentan hacerle algo a ese chico, pediré sus cabezas. Me encargaré de ello personalmente. Y les quitaré sus placas. ¿Está claro? ¿Entendieron? Sí, señor. Está suspendido. Diez días fuera. Muy bien. Miren quién llegó. Les dije que estaba con un chico. No quería decirlo, pero ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos, hermana. Vamos, hermana. ¿Ilias? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus padres? Hay silencio ¿Silencio? ¿Tú cómo estás? Horrible Necesito ver a Cie pero no sé cómo hermano ¿Quién sabe en qué estado está con ese monstruo? Estoy a punto de volverme loco Desearía haber dicho ¡Sí! Dormí con esa chica ¡Me casaré con ella! ¿Y qué? ¿Cómo pude dejarla con esa gente terrible? ¡Aún no puedo creerlo! ¿Estás loco? ¿Cómo puedes casarte con una chica que apenas conoces? ¿Sólo porque su hermano es un idiota? Ni siquiera puedes salvarte tú mismo Siempre he estado enamorado de ella Mírenlo Me estoy volviendo loco Necesito encontrarla y hablar con ella No puedo dejarla en manos de esos maníacos No puedo quedarme sentado sabiendo que ese perro la golpea ¿Y exactamente cómo la ayudarás? ¿Tienes la cabeza bien puesta? Pero tienes algo más de que preocuparte Esto llegó ayer Tendrás que responderle a tu padre por eso No tienes nada que puedas llamar tuyo Y todavía piensas en esa chica Dios santo ¿Ella envió esto? Dios, Dios, Dios ¿Ilias? Saca esto de aquí hermano Si tu papá te pregunta, dile que la devolviste No te metas en otra pelea Necesitamos paz y tranquilidad por el amor de Dios Esto Esto es Tú me preguntas cómo me salvaré Este es mi futuro hermano Usaré esta oportunidad hasta el final Y hasta papá verá quién soy Nadie enfrentará la muerte en una motocicleta Solo porque sí Todos verán eso ¿Cuántos sabes cómo hablar de verdad? Yo tengo que estar al final Ya pero Segunda ¡Gracias por ver el video! 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 haga. Vamos a educarlo para que se convierta en médico o ingeniero. Algo decente.